Una nueva semana, contentos de este nuevo módulo, el quinto módulo de las colonias de vacaciones del gobierno de la provincia. Así que nuevos barrios, nuevos niños del interior que nos están visitando, así que más que es contento. ¿Qué localidades están? Belgrano, Gualcasa, más alto alegre, que son del oeste formoseños, que a través del programa Conociendo mi provincia están compartiendo. Así que hoy tenemos dos localidades, esta mañana, que nuevamente se regresan y volvemos a recibir Río Muerto, Tacaglé y más adelante La Libertad. Somos del barrio La Nueva Formosa, venimos a la colonia de vacaciones como tantos años que, bueno, después de la pandemia. Así que muy contento, ansioso, traje mi hijo y le traje a mi sobrino. Así que están súper contentos, ya pasaron por revisación médica, toda la atención acá es muy linda. Así que muy agradecida con este proyecto, para los niños que es tan lindo. Muy linda, muy buena atención. ¿Trajiste cuántos hijos, cuántos niños? Traje cuatro. Uno recibió atención, veo. Sí, está un poquito enfermo. ¿De los dientes? Sí, le dolió su muela. ¿Y ahora lo veo mejor? Sí. ¿Ya la atendieron? ¿El odontólogo lo atendió? Sí, ahora le llevo al pediatra, al más que le mire. ¿Qué te parece la atención que reciben los niños en la colonia? Bien, me gusta, muy buena. ¿Trae tranquilidad a los padres? Sí, muy buena atención tienen, los cuidan muy bien. Sí, chicos de diferentes barrios, diferentes edades, de bajos recursos y no tan bajos y así. ¿Para todos entonces? Para todos, exactamente, para todos. ¿Cuántos chicos vinieron? Entre 23, varón y nena ya, ¿verdad? Sí, claro. 35, 36. ¿Y cómo se prepararon para este momento? Ya hace tres días que ellos no duermen, están re preparados, contentos, felices. Así que anoche no durmieron. ¿No durmieron? Felices, felices están. ¿Y el viaje cómo fue? Tranquilo, sí, tranquilo, tranquilo. ¿Y los chicos se divirtieron, cantaron? ¿Qué hicieron? Sí, sí, sí. Algunos se durmieron, porque a veces temprano no les movimos, así que, sí. Bien, bastante bien, gracias a Dios. ¿Qué opinás de esta colonia de vacaciones? Hermoso, los chicos están felices, los chicos están felices. ¿Qué opinas de vacaciones?